Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella sí le da gris a mi chiste Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigas, nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El sol brilla en la carretera y en el retrovisor Imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor Pero no puedo verle color al mar Me la paso mirando el cielo, pero pasa igual Ella tiene dos diamantes para mirar Pero sus ojos azules no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Ella sí se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Gracias.